El candidato presidencial por Alianza País, Lenín Moreno, concedió entrevistas a varios medios de comunicación luego que se hiciera oficial su postulación el fin de semana. Dijo, entre otras cosas, que está dispuesto a analizar una posible tregua tributaria. Diálogo Nacional Es un momento grato, es un momento de ceder posiciones, es un momento de escuchar críticas con tolerancia, con respeto, porque todo ayuda a construir el Ecuador que queremos. Soluciones crisis económica Se lo está haciendo y bastante bien. Tal es así que se han recuperado los depósitos y tal es así que la curva económica está creciendo. Sale del tema de recesión definitivamente, pues, inversión, producción, empleo, emprendimiento fundamentalmente juvenil. Hago una propuesta bastante concreta. Existen 20.000 emprendedores juveniles que están dispuestos a solicitar un crédito que le otorgaría el gobierno. Necesitaríamos un capital de aproximadamente 300 millones de dólares, con dos años de gracia, al 5% y a 10 años plazo. Tregua tributaria No me refería bajo ninguna circunstancia a aquellos impuestos temporales como el IVA, como las salvaguardas, por ejemplo, que ya se van a eliminar. Todo impuesto que afecte nocivamente a la ciudadanía lo conversamos y lo bajamos, y muchas gracias por la idea. Pero si es que está dirigido a rebajar únicamente a los emprendimientos, a las empresas, lo conversamos. Lo conversamos, con condición. Una tregua normativa, poco menos impuestos. Afiliación adultos mayores. Es una responsabilidad del gobierno, es el gobierno que lo va a llevar a cabo. Un aseguramiento de todas las personas que entren a la tercera edad. Que lo necesiten, por supuesto, que no tengan otro tipo de aseguramiento. Relación gobierno-fuerzas armadas. Y el efecto va a ser mejor si es que los cambios son un poco más pausados, un poco más paulatinos. Si es que tú vibras, procuras vibrar en la frecuencia de él, y él trata de vibrar en la frecuencia tuya. ¿Verdad? En ese momento los cambios se van a dar de mejor manera y van a ser sobre todo consensuados y más consolidados. Su estado de salud. Yo le agradezco muchísimo al señor Solínez que se preocupe por mi salud. Y le contesto, estoy muy bien de salud, muchas gracias, señor Solínez.